Hola, ¿todo bien? Es un placer muy grande estar con usted, una vez más, hoy especialmente, para estudiar los símbolos de las profecías. Hoy usted sabrá cómo entender las profecías, y ese tema es maravilloso, maravilloso. Entonces preste mucha atención, tome su Biblia, tome un lápiz, un cuaderno, y acompáñeme. Aquí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 10, está escrito cómo se estudia la Biblia. Vea esto. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Mire, un poco aquí y un poco allí. Querido amigo, querida amiga, la Biblia sagrada presenta todos los temas. Ella revela todo realmente, como vimos en el tema anterior. Entonces, una cosa las personas no entienden. Por ejemplo, si la persona quiere estudiar sobre la venida de Jesús, ella no va a encontrar en la Biblia una página que hable todo sobre la venida de Jesús. También, si ella desea estudiar sobre la muerte, la doctrina de la muerte, usted no va a encontrar un índice en la Biblia con todos los temas, y ahí usted va a la página X y encuentra todo sobre aquel asunto. No, eso no. La Biblia sagrada es un libro diferente. ¿Me entiende? Ella presenta todos esos temas, aclara cada uno de ellos, pero usted necesita examinar los textos en lugares diferentes. Usted toma un versículo en Isaías, otro en Mateo, otro en Apocalipsis, otro en Daniel y otro en Génesis, que hablan del mismo asunto. Ahí usted junta todos los textos y entonces entiende aquel tema. Por eso el profeta Isaías dice que se estudia la Biblia de la siguiente forma, precepto sobre precepto, mandamiento sobre mandamiento, regla sobre regla, un poquito aquí y un poquito allá. Así se estudian las profecías del Apocalipsis y también se estudia así toda la Biblia, no solo el Apocalipsis, sino toda la Biblia. Entonces vamos a conocer hoy algunos detalles importantes de las profecías para saber cómo debemos entenderlas según la voluntad de Dios. Entonces vamos a conversar sobre eso, ¿está bien? Me acompaña aquí, me acompaña aquí y vamos a ver esto en la Biblia. La Biblia. Nosotros vimos en la reunión pasada, en nuestro encontro pasado, que la profecía no se entiende cómo se lee. Y ahí viene la cuestión siguiente. La mujer vestida de sol, la bestia que sale del mar, los cuatro ángeles de los cuatro cantos de la tierra, entonces nosotros tenemos algunas palabras claves. Nosotros tenemos palabras principales que aparecen en la profecía como animal, mujer, agua, un día, vientos, cuernos, cola. Por ejemplo, usted encuentra la palabra mujer y por eso necesitamos saber qué es lo que todo eso quiere decir exactamente. Vea un ejemplo aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo doce, y ahora yo voy a leer los versos, los versos uno, dos, tres y cuatro. Dice así. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vea, una lectura como esta es confusa para mucha gente. Entonces nosotros necesitamos saber lo que esas palabras significan, por ejemplo, cuando la profecía habla de animal. ¿Qué significa animal? Vamos a comenzar por esta, ¿de acuerdo? Animal. ¿Qué quiere decir eso? En Daniel capítulo siete, a partir del versículo uno, habla que Daniel tuvo una visión de cuatro animales, un león, un oso, un leopardo y un animal terrible y espantoso. Ahí en el versículo diecisiete del mismo capítulo siete de Daniel, él dice, estos grandes animales, que son cuatro, yo estoy abriendo la Biblia, usted puede hacer la misma cosa con la suya ahí. Él dice así, claramente está bien aquí. Daniel siete, diecisiete. Estos grandes animales, que son cuatro, son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Entonces el profeta Daniel y la propia Biblia dicen que animal significa rey. Si fueran cuatro animales, significa cuatro reyes. ¿Percibió? En el versículo veintitrés del mismo capítulo siete de Daniel, él dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, animal puede significar reino o reinos. Depende ahí del contexto en el cual está investigando. Ya sabemos, por lo tanto, que animal significa rey o reinos. Ahora, ¿qué significa mujer en la profecía? Si usted abre su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo cinco, como yo estoy abriendo aquí, en el versículo veintitrés, ahí el apóstol Pablo, él dice lo que quiere decir mujer en la profecía. Aquí, Efesios cinco veintitrés. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Vio? Entonces mujer significa iglesia en la profecía. Ok, mujer, iglesia. Efesios cinco veintitrés. ¿Y qué decir del agua? Por ejemplo, la bestia salió del mar. Agua, mucha agua. ¿Qué quiere decir agua? Aquí en Apocalipsis diecisiete versículo quince tenemos la respuesta. Observe conmigo, acompáñeme, diecisiete quince de Apocalipsis. Está escrito así. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, mujer en profecía quiere decir iglesia, y agua en la profecía quiere decir pueblos. Recapitulando, animal, rey o reino, mujer, iglesia y agua, pueblos. Y todavía hay mucho más. Me acompaña. La palabra de Dios. Yo ahora voy a llamar su atención en la expresión día. En la Biblia, en la profecía, usted va a encontrar mucho esa expresión. Un día, mil doscientos sesenta días, cuarenta y dos meses, un tiempo, dos tiempos y la mitad de un tiempo, y así en adelante. Entonces, un día, en la profecía, equivale a un año. Está en Ezequiel, capítulo cuatro, versos seis y siete. Un día, un año. También está en números. Catorce, verso treinta y cuatro. Algunas personas dicen por ahí que un día equivale a mil años. No es verdad. Un día equivale a un año en la profecía. Ese texto de Pedro que dice que para Dios un día es como mil años, y mil años como un día, allí no es un principio profético de interpretación. Allí está mostrando que Dios está encima y más allá del tiempo. Que para Dios un día es como mil años, y mil años es como un día. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Está bien? Entonces, en profecía, un día equivale a un año y más. La Biblia habla también de vientos. Los ángeles estaban asegurando los vientos. ¿Qué quiere decir vientos? Vientos, en profecía, quiere decir guerras. Está escrito en Jeremías, capítulo cincuenta y uno, versículos del uno al cinco. Vientos quiere decir guerras. No lo olvide. Y hay más. La Biblia dice que la bestia tiene diez cuernos, y la otra bestia tenía dos cuernos. ¿Y qué quiere decir cuernos? Cuernos, en profecía, significa tres cosas. Poder, rey o reino. Eso está en Apocalipsis diecisiete, versículo doce. ¿Entendió? Cuerno, quiere decir poder, rey o reino, y aún más. Observe, ahora la palabra tiempos. La Biblia dice que el pueblo de Dios sería perseguido por un tiempo, dos tiempos y mitad de un tiempo. Está en Daniel siete veinticinco. ¿Qué quiere decir tiempos? De acuerdo con Daniel once, verso trece, tiempos quiere decir años. Un tiempo, un año. Dos tiempos, dos años. Tres tiempos, tres años. Tres tiempos y medio, tres años y medio. Entonces, tiempos quiere decir años. Y aún más. La Biblia dice que el dragón quería devorar a la mujer. Y dragón, en profecía, quiere decir Satanás. Está en Apocalipsis doce, versículo nueve. Dragón, diablo o Satanás. Y hay más todavía. Tenemos otra palabra aquí muy común en la profecía, cordero. Dice que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan uno veintinueve, cordero se refiere a Jesús. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, en profecía, cordero quiere decir Jesús. Y ahora una palabra que no es muy común. Dice la Biblia que el dragón tenía una cola, un rabo, y ese rabo arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir cola en profecía? De acuerdo con Isaías, capítulo nueve, versículo quince, cola quiere decir falso profeta. Vea, cola quiere decir falso profeta. ¿Cuándo dice la Biblia que Satanás, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, significa que con su engaño, con su forma engañosa de actuar, con su falsedad, Lucifer consiguió engañar a un tercio de los ángeles. Eso es lo que significa Apocalipsis doce, versículo tres, y también el cuatro. Ahora, ¿qué quiere decir estrellas? Dice la Biblia que la mujer tenía una corona, en esa corona doce estrellas. ¿Qué significa estrellas de acuerdo con la Biblia? En Daniel doce, versículo tres, estrellas se refiere a los predicadores del Evangelio, y en Apocalipsis doce, verso cuatro, dice que estrellas está ligado a ángeles. Por lo tanto, resumiendo todo, estrellas, en profecía, quiere decir mensajeros. Mensajeros. ¿Está bien? Y ahora que sabemos el significado de estas palabras, entonces, por favor, acompáñeme ahora atentamente. ¿Cuál es el significado de todo eso? ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo y con usted? Usted dio los símbolos de las profecías. Ahora, con esa tablita de conversión profética, usted conseguirá entender cualquier profecía de la Biblia. Veamos un ejemplo. Vamos a Apocalipsis trece, versículo uno, aquello que es más contundente en Apocalipsis. Vea, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Oh, yo leí y no entendí nada. Usted leyó y no entendió nada, ¿verdad? Ahora, con esos símbolos de las profecías, nosotros podemos entender. Vamos a ver. Vi subir del mar una bestia. Bueno, bestia es animal. Ya sabemos que animal significa rey o reino. Y dice que la bestia salió del mar. Mar es agua, y agua en profecía quiere decir pueblos. Entonces, una bestia que sale del mar no existe, pero bestia, reino, mar, agua, pueblos. Entonces, la bestia que sale del mar es un reino que se levanta en medio de los pueblos. ¿Se da cuenta cómo ahora podemos entender mejor la profecía? Porque ahora usted tiene la tablita de conversión profética. Y aún más, dice que la bestia tiene siete cabezas y diez cuernos. Cuernos. Usted ya sabe lo que significa cuernos. Cuernos quiere decir poder, rey o reino. En este caso, una bestia que sale del mar con siete cabezas y diez cuernos es lo siguiente. Un reino que se levanta de en medio de los pueblos y que tiene mucho poder, porque tiene diez cuernos. Aquí usted debe estar pensando, oh, pastor, ¿y las siete cabezas? Si yo hablara de las siete cabezas ahora, usted ya descubriría quién es la bestia en el segundo tema. Hablaremos todavía de muchas cosas, y hay muchas cosas todavía que usted y yo estudiaremos en las profecías. Aquí apenas un ejemplo. Vea otro ejemplo muy claro. Aquí en el propio, en el propio texto del capítulo doce de Apocalipsis, cuando él dice que él vio a una mujer, es una señal, una mujer vestida de sol. Mujer significa iglesia. Ahora usted ya sabe, en el Apocalipsis existen dos mujeres, una en el capítulo doce y otra en el capítulo diecisiete, por lo tanto, dos iglesias, dos caminos. ¿Entonces comprendió? Así, con esos símbolos de las profecías, nosotros entenderemos cualquier profecía de la Biblia. ¿No es maravilloso eso? Claro que sí. Y ahora usted debe estar pensando, pastor, ¿por qué la profecía fue escrita en ese lenguaje simbólico, aparentemente complicado? Por una razón muy simple. Cuando el Apocalipsis fue escrito, los cristianos estaban siendo perseguidos. Entonces Dios permitió que las profecías fuesen escritas en símbolos para que las personas no destruyesen la Biblia. Porque si ellas percibían que las profecías hablaban y hablan de ellos, entonces destruirían la Biblia. Por eso Lucas ocho, versículo diez dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así, nosotros entenderemos por la gracia de Dios. Y ahora yo tengo un mensaje muy importante para usted al final de este estudio. ¿Me acompaña? Venga conmigo. ¿Me permite ahora decirle algo muy importante para su vida espiritual? Este estudio de hoy revela la importancia de conocer bien la Biblia sagrada. Satanás, en este gran conflicto entre el bien y el mal, él no quiere que usted estudie la Biblia, y no quiere que usted entienda las profecías. Por eso es la dificultad que tienen las personas para estudiar la Biblia. El hecho de que usted esté hoy estudiando la Biblia con nosotros ya es una victoria, ya es una bendición en su vida espiritual. Pero Dios quiere hacer mucho más. Así como Dios le está revelando los símbolos de las profecías, yo tengo la certeza de que Dios tiene muchas cosas más para revelarle. Y la revelación mayor que Dios quiere hacerle a su vida es el plan de salvación. Entonces, venga aquí un poquito, acérquese un poquito más. Le quiero decir algo muy importante. Lo que Dios le quiere revelar es algo que el mundo no entiende. A medida que usted va estudiando la Biblia, la luz de la verdad va iluminando su mente y las tinieblas se van disipando. Dios va quitando todas las tinieblas, las disipa todas, y va trayendo luz sobre su mente y sobre su corazón. Y el enemigo, que tal vez ha perturbado su familia, su vida y sus negocios, o su propio corazón, él será barrido. A partir del momento que usted comienza a estudiar la Biblia, porque la luz de las profecías, la luz de la verdad, va expulsando las tinieblas del alma, y con certeza la luz del evangelio, la presencia de Jesús en su corazón, hará de usted un victorioso, una persona victoriosa. Si usted cree que la luz del evangelio, la luz de las profecías, la luz de la Biblia, pueden iluminar su vida y darle la victoria, si usted acepta este mensaje en su corazón, entonces le invito a orar conmigo. Entonces cierre los ojos. Ahora, allí donde usted está, vamos a hablar con Dios. Padre grande y todopoderoso, gracias por el estudio de hoy. Deseamos conocer más y más de tu palabra y de las profecías de la Biblia. Entonces, mantén sobre esta persona la luz del evangelio y la presencia poderosa del Espíritu Santo, haciendo en la vida de esta persona un milagro, y preparándolo para ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Y que así las tinieblas sean barridas, sean disipadas, y que el Señor Jesús y su palabra brillen en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. 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 que caemos, solo tú lo puedes otorgar, hoy restaura mi vida la confianza, y en tu gran poder me cambiará, transforma mi vida, hazme un instrumento de tu amor, y mi alma perdida pueda en ti hallar la salvación, tómame Jesús, quiero ser tu hijo, hazme un paso nuevo para tu amor